En Bolivia el desbordamiento del río Acre que nace en Brasil hizo desaparecer por completo. El pueblo boliviano de Volpebra, cuyos habitantes se vieron obligados a escapar a la ciudad brasileña de Asís. Según medios locales, unos 1500 habitantes de esa localidad, entre ellos varios integrantes de una comunidad indígena, se vieron obligados a abandonar sus viviendas luego de que toda la zona quedara sumergida. El pueblo de Volpebra se encontraba en el límite entre Bolivia, Perú y Brasil. Las aguas que provocaron la crecida del río Acre el pasado jueves bajaron desde Iñapari en Perú y el río Branco en Brasil.